5. Empátalo, sí. No me gusta la palabra prehistoria porque es... ¡Eh! ¿Qué onda Federico? ¿Tú ves Federico? ¡Hombre, cojo! No me gusta la palabra prehistoria porque es un saco cultural. Es decir, ahí cabe lo que sea. Estamos hablando de miles y miles y miles de años, decenas, veintenas de miles de años, y se sigue hablando prehistoria. Sabe Dios todo lo que pasó ahí. Cuando hablamos de tiempos muy antiguos, es difícil dar algo por seguro porque puede haber habido tremendos desarrollos o puede haber habido periodos en que no hubo nada. En fin, darle un solo nombre a todo eso es facilísimo. Sin embargo, así es la ciencia. Va poco a poco. Y antes de la separación de América y Asia, hablamos del periodo prehistórico que se ve paleolítico, neolítico. Después empieza un desarrollo neolítico al mismo tiempo en Asia y Europa, por un lado, y en América por el otro. Y empiezan a distinguirse las culturas resultantes. Eso se nota sobre todo en la lengua. Las lenguas hasta entonces eran comunes. Porque había grupos que iban y venían por el mismo deberín. El estrecho deberín. De hecho, el estrecho no era un área para separarse, sino que era un área que invitaba a unir porque ahí vive Casa Mayor. ¿Sí? O vivía Casa Mayor. Y la zona donde hay Casa Mayor, pues son un foco de atracción para los pueblos, sobre todo los antiguos. Por razones que no están claras, pues se supone que cayó un meteorito y demás hace 13.000 años, se extinguió la Casa Mayor prácticamente. Y eso obligó a cambiar las cosas. Al mismo tiempo, por coincidencia o por causalidad, subió el nivel del mar. Entonces se separaron los continentes. Y en América, los seres humanos tuvieron, o el que nace, tuvieron que ingeniárselas para sobrevivir. Al no haber grandes mamuses, ni rinocerontes, ni hipopótamos gigantescos, ni nada de eso, ¿qué empezaron a comer? Plantas. Empezaron a cultivar. El cultivo surgió inmediatamente después por una necesidad vital. Si no cultiva, el ser humano se muere. Para cultivar, ¿qué pasó con la cultura? Hasta entonces la cultura era nómada. La cultura nómada no es necesariamente primitiva, pero tiene una cierta característica. Por ejemplo, la casa tiene que ser ligera y desmontable. ¿Ves? Se prefiere hacer buenas armas. No es necesario hacer un arado. Dedicarle tiempo a hacer un libro, no tiene sentido. Mejor dar un dibujo en una caverna, ¿por qué se va a estar ahí cuando regresemos? Pero, al verse obligado al ser humano a estacionarse, a seguir la estación de siembra, ¿qué pasó? Cambió dramáticamente su cultura, empezó a construir mejor, para empezar, empezó el hacinamiento, cuando el hacinamiento vinieron las enfermedades. Además, uno de los efectos más dramáticos de ese momento, y se nota en el estudio de los esqueletos, es que disminuyó la duración de la vida. Antes de ese fenómeno, la vida parece que era bastante larga, aparecen a cada rato cráneos con los dientes completamente desgastados, 100 años mascando. Y después de eso, la vida se hizo de 20, 30, 40 años por el hacinamiento. Subieron las enfermedades. Es decir, hubo un sisma tremendo. Y ese sisma dejó una huella en la psiqui humana. Y eso se refleja en los mitos y en la religión. ¿Qué tal, doño? Eso se refleja en los mitos y en la religión a través de un tema muy específico. Que todavía hoy repetimos constantemente. ¿Sabe quién lo relaciona? Esa religión se llama la caída. Van a encontrar el tema de la caída en todas partes de la tierra. Lo mismo en la Biblia que en el Popol Vuh, que es donde quieran. No son préstamos culturales. Es la marca que dejó un cambio tan dramático de vida en el ser humano. Se dice que el ser humano pasó de un estado de inocencia primitiva a un estado de maldad civilizada. Esa es la idea que hay detrás de la caída. En el Popol Vuh se dice muy claro, la serpiente emplumada le preguntó a los seres humanos ¿Qué opinan de su estado? ¿Les gusta ser lo que son? Y ellos le respondieron, nos sentimos perfectamente, perfectamente. Vemos para adelante, para atrás, para arriba, para abajo, para adentro y para afuera. Para todos lados. Y como lo vemos todo, lo sabemos todo y no necesitamos nada. Entonces, recuerden que es un símbolo, esto no es literal. Entonces la serpiente emplumada dice, no, no, no. Porque si estas personas siguen así, no se van a reproducir. Observen la relación. Vamos a soplarles en los ojos, para que solo vean para adelante y a pequeña distancia. Eso les va a obligar a crear una ciudad. Es decir, el mismo libro te está diciendo, la urbanización fue consecuencia de esa limitación humana que impidió que la libertad ideal, por cierto, original. Libertad ideal. Yo no creo que en la práctica haya sido, no sé, conscientemente vivida. Este, como resultado, hace unos 10 mil años, según la arqueología, puede que después se descubra que hace 11, 12 mil años, pero no más de 13. Se desarrolló una planta extraordinaria, el maíz. Los mitos mesoamericanos dejaron tanta importancia que de hecho, de qué fue creado el ser humano, de maíz. ¿Qué significa esto? A ver, ¿quién me describe el mito del hombre de maíz? A ver, ¿quién haya leído el Popol Vuh? En la escuela creo que lo dan, todavía. A ver, se dice que estaba la serpiente emplumada y molesta, incómoda, porque no sabía su nombre. Necesitaba un ser racional que dijera su nombre. Es decir, necesitaba verse en un espejo. Traduciendo, las fuerzas creadoras inconscientes, que necesitaban o querían llegar a ser conscientes a través de la autoconciencia. ¿Ves? Y eso se simboliza en el Popol Vuh con la capacidad de expresar el nombre, de hablar. Lo mismo que en la Biblia cuando te dicen que al principio era el verbo. Es decir, esa capacidad de verbalizar, de conceptualizar, es un indicador de autoconciencia. Y por lo tanto, divide el mundo en criaturas y creadores. Entonces, la serpiente emplumada se puso a buscar, trató de hacer seres humanos de cualquier cosa. Primero lo hizo de fango, como en ciertos libros por ahí que no menciono. Pero, imagínate, criaturas de fango se derritieron cuando empezó a llover. Después lo hizo de madera, quedaron muy rígidos. Y finalmente, lo hizo de maíz. El maíz tenía la articulación suficiente. ¿Qué quiere decir todo esto? El maíz, como muchos de ustedes saben, no es una planta natural. ¿Por qué? Se especula eso, pero ni siquiera se ha probado biológicamente. Se especula que sea esteocinte, pero el nexo todavía no está claro. Aparece demasiado rápido y crece muy rápido. En otras palabras, vino seguramente de alguna semilla natural, pero el maíz como tal es artificial. Y la prueba de su artificialidad son sus hojas. Tiene una túnica tan cerrada que ¿qué pasa si un maíz cae en tierra de forma natural? Se pudre, no fructifica. Por lo tanto, el maíz está condenado a la extinción, igual que el ser humano. Va a vivir una temporada más que el ser humano. Así de sencillo. Así de sencillo. Maíz y el ser humano son lo mismo. Imagen la cosmovisión que simboliza este asunto y lo convierte en un principio filosófico. El principio de la reciprocidad, de la dependencia recíproca. Pero lo importante es que el maíz es producto de la intención. Fue una intención creadora del ser humano. Una intención que lo distanció de la naturaleza. Que creó civilización. Incluso de un punto de vista literal, porque el maíz empezó a... Permitió que se acumularan excedentes energéticos. Y ya saben que una civilización, en el fondo no es más, que no son más que excedentes energéticos, se van acumulando. Eso es lo que permite, no sé, mantener clases intelectuales, desarrollar la medicina, darle sentido a la vida. A la vida humana. Entonces, como emblema de intencionalidad, el maíz se hizo materia por excelencia de la carne humana. O de la constitución humana. ¿Qué quiere decir este mito? ¿Qué quiere decir eso? Esa historia es un ejemplo que nos ponen los antiguos. El maíz es un producto intencional. El ser humano es hecho de maíz. Por lo tanto, el ser humano es producto de la intención. No es natural. Y esto es un parte de aguas. De hecho, esto cambia por completo la visión del ser humano. En el viejo mundo y en América. En el viejo mundo el ser es humano desde que nace. En América tiene que ganarse el estado o la condición humana. Por eso, por ejemplo, el náhuatl, que es una lengua arquetípica de Mesoamérica, es decir, una lengua que recogió de todas partes. ¿Cómo se dice el ser humano? ¿Cómo se dice el ser humano? ¿Tlaca? ¿Qué significa qué cosa? ¿O deriva de qué raíz? Un medio. Tlaca. Mitad. Un medio. Tlaca. Un medio. El humano. ¿Por eso lo llamamos humano? Hum, de uno. Pero los mesoamericanos se lo decían de Tlaca. Mitad. Porque esta doctrina estaba emparentada estrechamente con otra que ellos tenían que era. Nahuali. De la raíz nau. ¿Qué quiere decir qué? Nau. Al nahuali se le llama también el doble. El otro. Nau quiere decir por dos. Así que si tenemos una mitad por dos, eso es igual a unidad. El ser humano se veía entonces como un logro. Como el desarrollo de una mitad a través del nahual y ya no vamos a caer en temas ideológicos. Solo quiero decirles que hay una profunda diferencia entre el modo de llamar al ser humano. Y eso indica o refleja las diferencias culturales en general. Por supuesto, eso estaba detrás de todo. No sé. Les pongo un ejemplo. Los niños tenían nombre provisional hasta que empezaban a ser conscientes de sí mismo. Esto es muy diferente que en el viejo mundo. No surgía el tema de los derechos humanos inalienables. Sí, de los deberes humanos. Pero no el de los derechos. Es decir, un punto de vista diferente frente al universo. El Magia entonces creó la base del desarrollo de Anáhuac. Por eso podemos decir que Anáhuac empezó desde el punto de vista histórico hace 10.000 años. Y se desarrolló hasta... ¿Hasta cuándo se desarrolló? Hasta la llegada de los españoles. A partir de ahí no desapareció, pero entró en fase conservadora. Y a eso le llamamos la tradición. Han pasado cinco siglos y en cinco siglos pasan muchas cosas. De modo que tampoco hay que tomar el resultado actual de la tradición como un exponente de lo que había en Anáhuac. Les pongo un ejemplo. Anáhuac era una sociedad compleja, llena de todo tipo de gente. Hubo periodos machistas, hubo periodos feministas, hubo periodos neutros. Hubo periodos en que se adoraban intensamente las imágenes de las deidades. Hubo periodos prácticamente ateos. Hubo personas, como un desahuacoyo que decía... Hubo periodos islandistas, hubo periodos, hubo periodos lazo aspecto de la tradición. Hubo periodos en que se llaman una extradónica de las deidades. Huboốc filo mismo. Hubo periodos en que sejeron a una firme en Vad offrente, pues anti- Brasil. Hubo periodos en que que LOOKAM a seguir90, vía o pay rares de los soldados a los derechos de las deres. Hubo periodos en que establece los habían Scalees,ühjampos y Centro, Artes Norio, Gracias. 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 Gracias.